¡Hola! ¡Muy buenas amigos de YouTube! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Nos encontramos nuevamente en un video de Apex Legends Mobile. Bueno cracks, en este pedazo de video estaré hablando detalladamente como pueden solucionar completamente todos los errores de este juego por si lo han tenido para poderlo jugar claramente sin problema alguno en Latinoamérica. Y también dejando tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante y activando la campanita nos ayudas a seguir creciendo como el pedazo de canal que lo hemos sido siendo todos estos meses. Gracias a ustedes cracks. Bueno, vamos con el detalle de Apex Legends Mobile. Ha salido el día 24, bueno 23 por la noche, 24 para algunos, el Apex Legends Mobile fase beta que se encuentra en México, Colombia y Perú. En estos tres países se encuentra este pedazo de juego y pues no es necesario utilizar VPN porque pueden jugar tranquilamente. Esto gracias a servidores y demás. Pero conforme también hemos tenido varios tipos de pequeños percances y es que incluso la gente de esos países ha tenido problemas para poder jugar el juego. Todo esto a cabo de que no han sido aceptados para el preregistro de lo que es el acceso anticipado de Apex Legends Mobile o porque sinceramente lo han descargado y les pide errores de licencia. Estamos claros, ¿verdad? De que les puede salir errores de licencia. Todo esto se puede quitar de alguna u otra manera. Además de que, claro, si no eres de México, Perú o Colombia, necesitas VPN sí o sí cuando abras la aplicación. En dado caso, hay dos tipos de VPN que pueden funcionar, tanto como el Express VPN, el NordVPN, incluso el Turbo VPN sería un plus, el cual podrías utilizar tanto para lo que es México, Colombia o Perú, sin problema alguno. Pero el problema más consciente que estamos teniendo actualmente con Apex, no estamos hablando de gráficos, sino estamos hablando con la compatibilidad de dispositivos, ya que varios dispositivos, pese a que están compatibles con este pedazo de juego, lamentablemente Cracks no los va a dejar descargarlo o no los va a dejar inicializarlo, porque no se ha optimizado completamente para su móvil. Estamos hablando de móviles que son de 3 GB de RAM. Algo que a mí, a mi parecer, la verdad no creo que lo corra completamente bien el Apex, yo recomiendo un móvil de 4 GB de RAM con un procesador que no sea tan menor al 670 de Snapdragon, proveniente tanto de lo que es Kirin e igual Mediatek. Algo parecido al Snapdragon 670 en adelante, lo recomiendo completamente. Si tienes un procesador parecido al Snapdragon 670 hacia abajo, no te recomiendo descargarte el juego, porque creo que no te va a correr de la mejor manera posible. Este juego no pide muchos requisitos, la verdad es que un Snapdragon 670 no es tan exigente, pensándolo bien, lo más exigente sería de que pidiera un 720G en adelante, que lo tiene, si no estoy mal, el Redmi Note 9 Pro de Xiaomi, entre otros móviles u otros dispositivos, con lo que es igual el Samsung A32, que tiene un Mediatek creo que 990, que no estaría tan mal, pero son cositas, son cosas técnicas que tiene actualmente el propio Apex. Que lo veo bien, honestamente vale la pena, si quieres tener una pedazo de jugabilidad y que vaya por lo menos fluido a 30, 60 cuadros por segundo, lo que es en tu pantalla, pues lo veo perfecto. A ver, lo del sistema de compatibilidad, no hay manera de solucionarlo, se puede descargar completamente el juego, si se puede sin problema, ya para que lo sepan, pues los links están en la descripción de este pedazo de video. Si le da el error de licencia, que muchos pueden que les dé el error de licencia, recomiendo utilizar la aplicación Lucky Patcher. Lucky Patcher es una aplicación en la cual puedes quitarle todo el tipo de licencia, tipo de anuncio a cualquier APK. Lo único que debes hacer es básicamente inicializarse en la aplicación de Lucky Patcher, la parte de reestructurar APK, le da desinstalar e instalar, quitar licencias y quitar este, mejor dicho, la parte de reestructuración, bueno, reestructurar completamente la APK, instalarla y sin el parte, bueno, en parte la parte de licencia, para la abundancia, de cuando inicies actualmente el Apex. Entonces al iniciarlo, pues ya no te debería dar el error de licencias, pero te va a dar un error más, el error del VPN tiene que funcionar completamente y como les he mencionado, es mejor utilizar Express, NordVPN y TurboVPN en cualquiera de estas partes de Latinoamérica, si quieres obviamente jugarlo. Esto soluciona cualquier tipo de problema para que puedas jugarlo y descargarlo e instalarlo sin algún problema. Dado caso, si fuiste aceptado y por alguna razón te da un error, es porque tu celular o dispositivo recuerda que tal vez no esté tan optimizado para el Apex Legends. Recuerden, no podemos forzar algo que ni siquiera está optimizado para nuestros móviles, cosa que lo veo muy probable. También hay un error completamente metódico que puede pasar con los VPN que me está pasando actualmente a mí, que no me dejó descargar el pad de texturización de lo que son las gráficas en HD, en High Definition, y hasta después con otro VPN me dejó. Debo decirte que esto a lo largo no es muy pesado, creo que el juego termina pesando alrededor de 5, 6.5 GB, si no estoy mal, y pues la verdad es que está muy currado y se lo ha completamente defado EA. Así que lo que me está comentando de que Respawn Electronic Arts con Lightspeed Quantum Studios, que básicamente también son los que han trabajado en PUBG, se la han rifado completamente. Así que todo está gracias hecho a parte de Tencent Games con sus estudios de Lightspeed en Quantum Studios, que se la han rifado completamente y han dejado el Apex ya listo de salida. ¿Cuánto posiblemente salga el Apex Global? Se estima que salga para mediados de noviembre o finales de octubre. Si todo sale bien y si no hay retrasos por parte de Electronic Arts, cosa que pasó con esta beta que hubo muchos retrasos. Así que la manera para jugar tranquilamente este pedazo de juego es sencilla. Ya para finalizar y voy a explicar algo muy sencillamente, para instalar el juego es sencillo, o sea, solo necesitas descargar el APK y los datos OBV, los pasas a la raíz de almacenamiento Android barra OBV. Ahí van todas las aplicaciones normalmente, dependiendo, porque algunos utilizan el data. Y ya es todo. Por si no pudiste instalarlo en la Play Store. Claro, si tienes un amigo, y te lo recomiendo, que fue aceptado en la beta de Apex sin necesidad de descargar el APK o datos OBV, te recomiendo de que se la prestes. O sea, que le digas que te preste la cuenta solo para instalar el Apex desde, obviamente, Play Store. Y que él inicie con cuenta de invitado para que pueda jugar. Y si no es el caso, pues que trate de inicializar con cuenta de Facebook para que no tenga ninguna pega. Puede pasar y puede solucionarse cualquier tipo de cosa. La verdad es que el Apex me ha impresionado, es un muy buen juego, vale muchísimo la pena, y la verdad es que pinta a ser uno de los mejores Battle Royale y competitividad completamente con PUBG New State. Ustedes saben, PUBG New State dentro de poco va a salir, y pronto tendremos, obviamente, un nuevo video en el canal de PUBG New State. Pero, lo más enfocado a un Battle Royale muy frenético, con habilidades, con leyendas, con upgrades y mejoras, está perfecto. La verdad es que todos los errores se pueden, obviamente, omitir, teniendo en cuenta que es una fase beta, y cuando salga global, vamos a ver qué errores tiene este juego, pero todo apunta a que será un pedazo de juego, cracks. La verdad es que estoy muy emocionado, porque lo que pude jugar y visualizar, y tal vez se muestra un pequeño guiño guiño, que estamos viendo en mis gameplays en pantalla, que, honestamente, el Apex se ve muy fluido, y de que vale muchísimo la pena este pedazo de juego. La verdad no me sorprende tanto, porque empecé y en Play fue una bomba, y, pues la verdad, en móvil, yo le tenía mucha fe, a pesar de que vamos a la primera beta, en la primera alfa, mejor dicho, de Apex, y horrible, y gráficamente estaba muy turbio, la verdad es que sabía que le iban a mejorar. Y hoy en día, se ha notado, después de tanta espera y trabajo, los frutos que ha dejado el Apex Legends Mobile. La verdad, las cosas como son mis videos cracks, espero les esté encantando todo este tipo de contenido, ya que después sí, ya sé, tenemos Call of Duty, tenemos Apex, pero me encanta traerles contenido variado de FPS, que sé que a ustedes les encantan, y traerán para su diversión, y para que ustedes lo jueguen. Porque seamos sinceros, todo el mundo quiere jugar Apex, todo el mundo quiere jugar Apex, todo el mundo quiere jugar el nuevo Puget, y todo el mundo quisiera jugar el Ballet, cuando salga oficial, o cuando tengamos una beta, con mejor gráfico y el mejor rendimiento, como dicen muchos que los han decepcionado. Pero bueno, hay que esperar cracks, y ver qué pasa conforme a todo esto cracks. Espero haber solucionado todas las dudas que tienen, habré puesto posiblemente en pantalla todas las dudas para solucionarlas completamente, así que con esto me despido, soy 1092, que la 1314 me los acompaña, y nos vemos en un próximo video del canal, como siempre, la disolución a muerte. Se agradece, mis queridos cracks, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!